Música Creo y pienso que vamos a ganar y sobre todo porque estamos con mucha confianza ahora, el equipo ha conseguido ahora el primer puesto y creo que para mantenerlo hay que ganar, hay que sumar los tres puntos y bueno, no va a ser fácil, pero pienso que el equipo va a ganar en Valladolid. Tenemos jugadores muy buenos en ataque, que marcan muchos goles y bueno, defensivamente estamos bien y si mantenemos la portería a cero creo que tenemos muchas opciones de ganar los partidos. Está claro que no va a ser fácil porque ellos también se juegan mucho, pero bueno, nosotros confiamos en ganar el partido y sobre todo si es por más goles mejor, porque menos sufriremos, pero bueno, esperemos, sobre todo la línea de confianza que tiene el equipo, de lo que nos ha costado recuperar también la primera posición en la liga, así que por lo tanto creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantenerlo. El respeto de un equipo que se está jugando la vida, está en descenso y esos equipos son muy complicados, sobre todo en su campo, porque cada domingo que juegan saben que es una oportunidad que tienen de sumar para salir de ahí abajo y a Valladolid se le están acabando la jornada, por lo tanto no va a regalar nada, va a ser un equipo muy duro, muy fuerte y bueno, habrá que estar muy atentos para que no nos sorprendan. Favorito veo al Barcelona, porque juega en casa, el Valencia tiene muchas bajas, creo que ayer también perdió varios jugadores, uno por expulsión y bueno, creo que tiene bajas y lo puede acusar en un campo como es el campo del Barcelona. No veo favorito al Mallorca, creo que el Getafe lleva ya varias jornadas sin ganar, lleva varias jornadas perdiendo y bueno, creo que en casa, si quiere seguirnos en Europa o luchando por Europa, creo que tiene que empezar a ganar y bueno, lo veo más favorito al Getafe y creo que en casa no va a perder. Va a ganar el Vida Real, porque creo que solo le queda a la Liga, está fuera de Europa y bueno, su objetivo ahora mismo es intentar alcanzar los puestos europeos en la Liga y bueno, no puede fallar, no en casa. Pienso que el Sevilla, creo que el Sevilla juega en casa, en el último partido en casa ya no ganó y bueno, creo que su objetivo es alcanzar la tercera plaza, no puede dejarse más puntos Soto en su estadio. Yo creo que el Atlético de Madrid debería de ganar, pero no estoy al 100% seguro, porque bueno, el Sosuna también no tiene partido en tres semanas, el Atlético de Madrid juega Europa League, o sea que por lo tanto podría habernos alguna sorpresa. ¡Gracias!